En Comunidad, acompañamos la instrucción teórica y práctica de los aprendices. Dentro del programa de formación se cuentan con cuatro equipos que son los que ellos salen con la experticia para la operación. Uno de ellos es la escadora de orugas que se encuentra a mis espaldas, otro es el cargador frontal sobre ruedas, otro equipo es el mini cargador y por último el retrocargador. Son los cuatro equipos con los que los muchachos tienen los perfiles operativos para poder salir al mundo laboral a cumplir con su etapa productiva. El proceso formativo se adelanta mediante el convenio suscrito entre Isagen y el SENA para capacitar a las comunidades del área de influencia de la central hidroeléctrica Sogamoso. Arbel Jordit Silva Pinzón ejerce como presidente de la Junta de Acción Comunal del sector Panorama y encontró en esta formación la oportunidad de prepararse para otras labores. Sí, pues de aquí a tres años ya siendo un operador y que algunas de las horas que se realicen yo ser partícipe de ellas. Es una oportunidad muy buena porque ya formamos parte de lo profesional, entonces eso nos da más oportunidades a nosotros en las comunidades para mejores empleos y mejores ingresos y mejor calidad de vida en nuestras familias. Por su parte, John Elkin Giraldo del sector Las Vegas, peaje de Betulia, ha operado retroexcavadores y cargadores frontales. Así explica cómo su formación técnica le beneficia a él, su familia y el sector donde vive. Si nosotros nos preparamos, tenemos unos buenos empleos, entonces también invertimos acá en el sector, porque como uno de acá, uno lógico que todo lo que está necesitando, el tema de la comida, el mercadito, transporte, todo se maneja acá en el sector, entonces eso le trae como desarrollo acá al sector en ese tema. Se dinamiza mucho la economía. La formación comprende seis meses de etapa lectiva y seis meses de etapa productiva. Después de eso, los 31 aprendices se graduarán como técnicos en operación de maquinaria pesada para excavación. Gracias por ver el video.